muy buenas a todos soy mariachi bienvenidos a otro capítulo de este far cry 5 conseguimos esta misión principal la purificación el capítulo anterior hemos conocido nos habían detenido y un reverendo majo y simpático que nos ha salvado el culo y nos ha pedido que deberemos el personal qué coño han puesto ahí no es buena idea pasar por ahí cuando están bombardeando vamos a ver si encontramos a merle vamos a correr yo creo que nos dará a llegar por aquí sí explota detrás yo creo no sé hostia lo menú viaje y quieto me hay 1 2 y 3 es el cabrón que está por dos dos me cargado y uno dios el del mortero bueno y veremos aquí venga tío agente hemos enviado un helicóptero para recogerte aguanta hasta que llegue tenemos que aguantar una bengala pronto llegarán más santitos me voy a hacer una cosa a ver podemos usar el mortero la secta envía refuerzos fuego fuego coño coño me había mandado no veo si es que no veo si es que no veo vamos levantalo tío levanta el culo tío no es día para morir oh que baltazo pero que cojones es el bote aquí vamos fuera tú también coño del bote fuera también si es no ¿Qué cojones? ¿El helicóptero? ¿Qué me está disparando, tío? Sí, está el helicóptero. ¡El helicóptero! ¡Corre, corre, corre! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Coño, que me están disparando! ¡Ves, le pego un tirón! ¿Realmente creen que nos están salvando? ¡Menuda mierda! ¿Encerrándonos en un agujero? ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos a necesitar toda la suerte! La purificación completó. Bueno. ¿Con munición? ¿Con munición? No me jodas. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Una mofeta. ¡San Dios! ¡Carcayú! ¡Vaya, hombre! No he llegado. Una pena. Bueno. Perfecto. Bueno, pues... ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Aquí Merimei! ¡Fall Zen está en manos de los santitos! ¡Si alguien me oye! No entiendo. No entiendo, pero sí. Bueno, vamos a coger esa. A ver qué pasa ahí. ¿Y esto? He acabado en el sitio atrás de la secta Nunca estaréis en ese búnker Es inexpugnable Lo construí yo mismo Y aunque entréis no saldéis con vida Este no tiene pinta de haber acabado muy bien Esa es mi vida en secundaria A ver Encuentra el escondite Somos pecadores Todos nosotros No se rompe la tele Oh my god La caída se cierna sobre nosotros John quiere que metamos tanto fertilizante en gozo Como podamos en este silo Ten cuidado con las Cuando lo cojas es muy volátil Juntos marcharemos a la puerta del heleno Lo que es pecar Es un veneno que Vula Tengo la llave Bueno, vamos a entrar Miedito me da Les No sé por qué se pusieron tan tontos esos idiotas de Hill Electric No se necesita un título de ingeniero eléctrico Ni nada de eso Tú y yo construimos este búnker con nuestras propias manos Esa es la seguridad Y un cuerno No le compré un detector de humos Y un sistema de aspersores el mes pasado No se le viene aquí abajo Requiere electricidad Requiere electricidad No un soplete, loco Bueno, un cable ahí No tengo ni idea Vamos a ver Sí, pero ¿Qué es esto, tío? No sé Somos pecadores Esto puede ser No, esto es una tirorina, tío No es Somos pecadores Todos nosotros Pues no lo sé Arriba A ver Si no Aquí hay algo, ¿no? Sí No entiendo No sé Cómo habría eso Dame unas vueltas Bueno, que le den Mala suerte Vamos a ir a para allá Me doy cuenta que me voy entrando a todos los lados ¿Te encuentras bien? Sé lo que ha pasado Ese tipo que te ha salvado se llama Jerome Es el pastor de Falsend O lo era Hasta que la secta se hizo con el control Jerome es la clave Para montar la resistencia contra John Yo que tú ponía rumbo a Falsend Y le echaba un cable Dutch, cambio Trucha dorada Y esto, ¿qué es lo de la trucha dorada? Distintos tipos de truchas son capaces de reproducirse entre sí Y engendrar alevines viables Pero han sido marginadas durante miles de años Porque las truchas son súper racistas Mi esposa es que voy a coger la caña a pescar Mantén el E y RB para abrir el selector de utensilios Y elegir la caña a pescar Mantén para coger impulso con la caña Suelta RT para lanzar el sedal Cuando esté muerta el anzuelo Pulsa para engancharlo ¿Qué me estás contando? ¡Ay, guau, tú! ¡Es látigo! ¿Y ahora qué? ¡Oh! Cae en salvez en dirección contra el movimiento del pez A lo mejor se va a contrarrestar el movimiento del pez La caña acumula tensión Si el sedal se vuelve rojo Deja de recogerlo o de mover el pez antes de que se rompa Cuando lo hayas cansado recogerlo desde que lo pez fuerzas Tenemos tiempo para pescar No me lo puedo creer Es una rana o algo Ya macho Puto pecillo Pone una trucha dorada Vale, muy bien A los que hemos venido Un punto de tanto Por coger una trucha No me lo puedo creer En fin Tengo que coger un avión o algún helicóptero o alguna cosa No podía pasar de todos los lados Señor, el odio y la violencia hacia la gente por sus creencias Independientemente de su origen Es una traición a lo mejor que tenemos todos y cada uno de nosotros Recuerda que la violencia en la que participamos es necesaria Y es temporal La gloria de Dios se ve ¿Dónde está? ¿Dónde está? La resistencia La unidad La fuerza y el amor Venga, vamos ahí No ha pensado lo niño No ha pensado lo niño No ha pensado lo niño Muchas gracias No, no hay No hay No hay No queda Que esta No hay ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? A ver, nadie va a tocar la tumba de mi padre mientras yo viva Soy buena tiradora, pero alguien me tiene que cubrir las espaldas Están al caer Joder, viene un huevo, macho Qué puntería, madre mía Puto desastre Joder, están en la tumba junto al árbol amarillo Al árbol amarillo, dice Joder, no hay nada, cuidado Hostia, es que el culo le mando, tío No le meto ni ¡Flanco este! ¿Qué quieres, tío? Yo iré a por ellos Tú busca un ángulo sobre las tumbas Tengo un ángulo de puta madre Mierda Me cago una chitura de gente que hay Coño, hay un franco ahí Te andado, tío Me cago la chitura Venga Con el culito ¿Por qué no? La rendición no está Tío, no me jodas mucho Te ando Este sí Qué pena, tío Qué pena, qué pena, qué pena Sabrán ¿Y eso qué es? Por la cartera Quiero decir Hay un franco ahí Podría ser Llegan más desde el sureste Queda ese franco, cabrón No le pego ni el arco iris Ahora sí Me viene otro ¿Cómo estás, reina? Toma Hijo de puta Disparo Me ha metido por detrás Alá, cabrón Por lo menos ahí Herido Te he visto bien Se he disparado bien Estoy Estando en toda la cabeza Chicos ¿Qué me estás contando? Hala de esos plots ahí Cuidado No destroces las tumbas Maldita sea Tienes uno Hay que intervenir Vamos ¿Qué dices? Cargamos una Joder con el del lanzallamas Macho ¿Dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hombre, por fin ¿Y está? ¿Qué haces ahí? ¿Te has caído o qué? Me jodas Parece que sí Te debo una Muy poca gente Se hubiera jugado el cuello De esa forma Significa mucho para mí Mi padre solía decir Que mientras sigamos creyendo En los demás Habrá esperanza Si no nos separamos Si nos protegemos La secta nunca nos doblegará No quiero ponerme sensiblera Pero si alguna vez Necesitas ayuda Llámame Cuenta conmigo Muy bien Se ha añadido Grace Perfecto Ni tan mal Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Te has reunido con Grace La conozco desde que era niña Es honesta Dura Y tiene madera de soldado Como su padre Solo que con mejor puntería Te cubrirá las espaldas Cuando la cosa se ponga fea Pues lo dicho Hemos desbloqueado a Grace Así que Ni tan mal Ya sabéis Un buen like Un buen comentario A una suscripción Seguiremos dándole a este Far Cry 5 Sed buenos Nos vemos